Vulcanólogos británicos aseguran que Apoyeque es el segundo volcán más peligroso del mundo después de Krakatoa en Indonesia, porque hay demasiadas fumarolas y centros urbanos alrededor. Este atractivo, por ser poco visitado, se encuentra virgen. Por el momento pasaremos con Jael, que se encuentra con un guía turístico que nos mostrará las bellezas de este lugar. Definitivamente, el Apoyeque, ubicado en Matiare, es un sitio que deberíamos de conocer y para conocer todos esos detalles que lo hacen único. A este lugar nos acompaña don Francisco Gómez, el secretario de Turismo de la Alcaldía de Matiare. ¿Qué es lo atractivo de este local, don Francisco? ¿Por qué el turista debería de venir a Apoyeque? Bueno, antes de todo, bienvenido al complejo volcánico Apoyeque. Nosotros acá lo atractivo es que dentro de este volcán Apoyeque tenemos la laguna Apoyeque, que quiere decir lugar de aguas salobles. Dentro de este conglomerado de cerros que vemos, como es el... Allá tenemos al fondo que son los cuapes, el chiltepes, el sanluca y el montoso, todo esto conforma lo que es el complejo volcánico Apoyeque, que es de origen piliniano y está ubicado en la reserva natural península de Apoyeque. También está ubicada la laguna de Giloas al otro lado de aquella pared. Bien, dentro de... ¿Qué es lo que se puede venir a disfrutar? Uno, interactuar con la naturaleza. ¿Verdad? Hombre, naturaleza. Tenemos cinco senderos. ¿Verdad? Tenemos el sendero uno, que viene de Lidia, hacia acá al mirador número uno, Momo Tombo, el sendero dos, que nos lleva hacia Sanluca, que es acá en la parte norte. El número tres, que salimos del mirador uno, van a bajar hacia la laguna, siendo ese un tour bastante fuerte, por eso es de aventura, donde el turista va a tardar hora, 20 minutos, o hora y media en bajar, dos horas en subir, adrenalina pura. Para viajar hacia la parte este, que es el sendero cuatro, allá a la profundidad, ese sendero es el más espectacular. Ese nos permite ver cinco municipios en ese mirador, dos lagunas únicos. Solo Nicaragua tiene este potencial, dos lagunas en el mismo lugar. Así como también, ¿verdad? La cadena volcánica, hasta abajo, en la parte oeste, hasta el San Cristóbal, y por la parte este, hasta el madera de Ometepe. Así que definitivamente, la gente debe abandonar el confort, ¿verdad? Y venir a hacer este tour, esta adrenalina, además, que es beneficioso para el cuerpo. Aquí queman calorías y todo eso. Así que ahora, lo otro es que se recomienda al turista, es bastante agua, comida ligera, no comida pesada, fruta principalmente, agua natural, no rehidratante, porque vamos a interactuar con la naturaleza, debemos de manejar agua. Mira, con zapato adecuado. Y, sobre todo, hacerse acompañar del guía de la zona, en este caso, mi persona, Francisco Gómez, que mi número de teléfono es 8743-1251. ¿Por qué? Porque aquí hacemos las coordinaciones de la alcaldía con nuestro ejército, ¿verdad? La tropa de Sargento, que vigila la reserva natural de Chiltepes, que lo hace nuestro ejército nacional, así como la coordinación con nuestra Policía Nacional, nuestro puesto de mando de la alcaldía, para brindarle seguridad a la persona que visita este majestuoso y bellísimo lugar. Compañeros y compañeras, hermanos nicaragüenses, pueden venir a disfrutar de esta belleza que ni idea tienen, que tienen a pocos kilómetros de la capital. Esto es espectacular. La altura de este cerro apenas tiene 540 metros sobre el nivel del mar. Su circunferencia de la laguna es 6.25 kilómetros, ¿verdad? Las zonas donde bañarse son sitios ubicados, ya dirigidos para que la gente no abuse, porque esta es una laguna muy profunda. No tiene mucha costa, así es que el guía sabe qué es lo que hay que hacer. También se puede venir a acampar, así como también hacer pesca, ¿verdad? Aquí se pesca unos guapotones así, hermosísimos, riquísimos, el guapote de esta laguna, ¿verdad? También como mojarra. En lo que es nuestra reserva, ¿verdad? Acá de Chiltepa tenemos cuzuco, venado, garrobo, ¿verdad? Y un sinnúmero, ¿verdad? De animalitos, ¿verdad? Que adornan nuestro bello lugar. Así es que yo les diría que en vez de ir y pensar en otro país, conocemos nuestro país, nuestras bellezas naturales, Nicaragua. Hay hermanos y hermanos que conocen otros países y no conocen sus destinos turísticos. Así es que es el momento, ¿verdad? En que vengan a disfrutar de lo más bello y majestuoso que tiene este volcán Apoyeque. Además, que la alcaldía ha invertido en infraestructura. Tenemos el Mirador 1, ahí está una infraestructura de dos pisos. Tenemos la infraestructura allá también en el Mirador 2, así como los caminos se viven reparando en coordinación con el Marena, el INAFOR, la policía, el ejército. Así es que ven a disfrutar, hermanos y hermanas. No te vas a arrepentir. Vas a encontrar lo más bello que tenés aquí en una parte cerquita de Managua, escondidita en el municipio de Mateares. Y vas a deleitarte de lo bello, la frescura, el aire fresco en esta zona. Y nuestras cálidas aguas también de allá de la laguna. Don Francisco, dos preguntas para que finalicemos porque ya nos dio todos los detalles, pero no sé si ya ha mencionado cuánto pagan las familias por entrar, cuánto pagan las familias. Por venir acá al volcán Apoyeque, ¿verdad? Al venir aquí al Mirador, pues no pagan nada. Aquí entran por la gasolinera Puma y vienen hasta acá. Pero para hacer los tours de sendero es recomendable, sí, venir con el guía que conoce la zona. Porque de pronto, tal vez una culebra no se debe de matar porque ellos equilibran el sistema. Entonces, por eso, es mejor el guía por el cuido que deben de tener nuestra naturaleza. Porque interactuar hombre-naturaleza. Cuando nosotros venimos y alteramos el sistema, nuestros animalitos sufren. Así es que ellos viven en su sistema y nosotros interactuamos en su sistema cuidando de ellos también. ¿Cuánto vale? No cuesta nada venir acá. Pero si hablamos ya del tour que ir a los senderos cuesta 20 dólares. ¿Pero qué le incluye estos 20 dólares? Un desayuno, un almuerzo y también transporte por grupos de 5 y 10 personas. ¿Verdad? Eso es irrisorio. O sea, prácticamente aquí el guía no está cobrando. Lo que el guía quiere en este caso es potenciar este majestuoso lugar que es el volcán Apoyeque. Solo que se vengan las familias a descubrir, a visitar y a disfrutar en el Apoyeque. El acceso lo vimos nosotros y está en excelentes condiciones. Puedes venirte caminando, puedes venirte en bicicleta, a caballo, a como quieran entrar a este bonito local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!